Hoy, el Ejército Nacional rinde homenaje y saluda con orgullo y alegría a los oficiales que alcanzan un nuevo escalón dentro de su jerarquía, avanzando en su carrera militar, que han puesto al servicio de la patria y de los colombianos. Ustedes, militares dignos que ascienden al grado de Teniente Coronel, Mayor, Capitán y Teniente, tienen sobrados motivos para estar felices y también una oportunidad para la reflexión. Su carrera que inició hace ya varios años los ha llevado a trabajar por el país en alejados rincones de nuestra geografía y a enfrentar los más difíciles desafíos del orden público. Han sido también soporte indispensable en el combate y en la administración para los soldados que se encuentran cumpliendo misiones en el área de operaciones. Ellos reconocen y valoran su concurso y experiencia. Nadie puede dudar del coraje, la disciplina y lealtad de quien sirve a los colombianos como ustedes, que con base en su esfuerzo personal, permanente preparación profesional y cumpliendo con todas las exigencias de ley, lograron alcanzar un nuevo grado dentro del escalafón. Recaerá entonces sobre sus hombros el privilegio de ser oficiales líderes de un ejército entregado de corazón y comprometido con Colombia, que hoy lucha por consolidar un futuro en paz, seguro y con progreso para todos. Que Dios los ilumine en sus tareas profesionales y los guíe en sus decisiones para el bien de Colombia y de sus queridas familias. Patria, honor, lealtad. Muchas gracias. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.